Que siu Oye Siu Meme Uy si sale Si sale no manches Eso se me ha sorprendido Fusionamos el Oye si De meme random con el si De Cristiano Ronaldo Vamos a ver vamos Tengo miedo Ay picardo Oye siu Oye siu Oye siu Sigue siendo bueno Sigue siendo bueno ese Oye siu Oye siu Oye siu Oye siu Oye siu De meme random con el siu De Cristiano Ronaldo Vamos a ver vamos a ver Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo chicos tengo miedo Oye siu Oye siu La madre Otra cosita Otra cosita Esos efectos Efectos especiales Efectos especiales